Para los fans de, el divo de Juárez fue muy dura su pérdida, y cuando salieron los rumores de que Juan Gabriel estaba vivo, la esperanza de sus seguidores renació y todos esperaban con ansias el 15 de diciembre de 2018 que sería el día en que reaparecería. Pero la decepción llegó, pues la supuesta reaparición de Juanga para el 15 de diciembre fue una farsa, una total decepción para el público mexicano, ya que Juan Gabriel no apareció. Joaquín Muñoz, ex-manager de el divo de Juárez, aseguró que tuvo una reunión con el cantante y que según acordaron que sería mejor regresar el 7 de enero, día de su cumpleaños. Joaquín explicó que tenía que haber una autorización para que Juanga pudiera regresar con sus seguidores. No hay fecha, mañana le voy a pedir fecha. Para que él pueda salir, que le brinden seguridad, urge que salga, porque su vida está en peligro, si lo encuentran lo matan, declaró para el programa, Un Nuevo Día, de Telemundo. Es preciso mencionar que también confesó que Juan Gabriel quiere que el 7 de enero se celebre en su honor, no va a aparecer todavía porque no hemos quedado de que fuera a aparecer. La sugerencia era que le habría gustado salir el día de su cumpleaños, pero quiere que se instituya el Día Internacional de Juan Gabriel, el día 7 de enero. Punto. Otra mala noticia para los fans de Juan Gabriel, pues todo indica que todo esto continuará como un simple rumor. ¡Suscríbete al canal!